Bueno, y aquí estamos con... yo les comenté antes que había los mejores polistas del mundo que eran argentinos. Aquí estamos con uno de los mejores polistas del mundo, Juan Martín Nero. ¿Cómo estás, Juan Martín? Bien, muy bien. Acá, cansado después de la final, pero contentos. Bueno, no solamente es uno de los mejores polistas, sino que encima ha ganado la semifinal. Ahora, al sábado. Ahora, la final del sábado contra Ellerton, sí. Vamos a ver. Ellerton, wow. Sí, divertido, divertido. Qué nervios es esta, ¿no? Y la verdad que sí, un partido parejo. Veníamos mal, después nos recuperamos. Y bueno, al final era ya cuando vas a suplementarios para cualquiera. Ahí tuvimos la suerte nosotros y bueno, se nos dio este año. ¿Cómo es eso de ser un polista 10? Uno de los mejores polistas del mundo. Viajas por todo el mundo, te contratan todos los equipos. ¿Cómo funciona? Sí, viajamos bastante. Arrancamos en Estados Unidos en enero hasta abril. Después nos vamos para Inglaterra, que es de mayo a julio. Y bueno, terminamos acá en Soto Grande y ahora ya nos vamos para casa. Septiembre a diciembre ya en Argentina, arranca la temporada ya. ¿Al abierto? Al abierto, sí, que arranca fin de septiembre, arranca Tortugas. ¿Y con qué equipo juegas ahí? Con el Estina. Así que mañana, sábado, tengo un compañero en contra. ¡Guau! No me digas, qué horror. ¿Quién es? Facundo Pérez. No, pero divertido, muy divertido. Bueno, sí, a pelearse un poco. Nada, no pasa nada. Está todo bien. Aquí es un poquito más tranquilo el polo que lo que es en Buenos Aires un abierto, ¿no? También el hándicap es un poco más bajo. Más que todo el hándicap, sí, cambia eso. Que acá los equipos suman 20 goles y en el abierto es de 40 a 35. O sea, más que todo, sí. Sí, sí. Yo veo la diferencia. Yo soy argentina, como todo el mundo sabe. Y cuando voy a ver el abierto de Palermo es que todo el mundo se golpea, se mata, están todas las ambulancias. En cambio acá los veo como más niñitas buenas. Bueno, sí, la verdad que Sotorande también tiene un poquito de especial eso, que el polo se hace todo un poquito más relajado, la gente está de vacaciones. Nada, creo que es muy divertido y, bueno, la venimos pasando muy bien. ¿Estás casado? Casado, sí, sí. ¿Con hijitos? No, todavía no, todavía no. Así que con ella viajas para todos lados. Con ella viajamos para todos lados, sí, sí. ¿Y dónde vives? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, el poco tiempo, sí, soy del interior de Trenkelauken, pero bueno, estoy más en Buenos Aires. Bueno, te felicito, felicito a tu equipo, que estaban ahí encantados. Yo lamentablemente estaba en los establos del otro. Y bueno, bueno, sí, siempre hay uno que pierde. Había que elegir, o uno o el otro. Bueno, Juan Martín, un placer tener al mejor polista del mundo. No sé si el mejor, de los mejores. Bueno, conozco a Adolfito también, que también son de los mejores. Es tan difícil encontrar un polista 10, que no se lo pueden imaginar. Y aquí lo tienen, para Marbella Cool. Bueno, nos vemos. Un besito. Encantada, ¿eh? Muchas gracias.